¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, oye! ¡Ahí está el de Colombia! ¡Oh, oh, oh! ¡Mamita! ¡Es el regimiento de mis armas! ¡Los Cabo Rancheros! ¡Gracias! 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 ¡PR testsico! ¡Y circles! ¡ crystal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí todos miraron! ¡Toda la gente bebe! ¡Ahora le echamos de la fiesta! ¡De al ser día se acaban todos! ¡Guau al estar con los ingresos! ¡Ahora le echamos de la fiesta! Voy a hablar con los tuyos de deseo Lo peor de mi vida Yo te quería Como hoy quería Cumbra la piel que puse en toda tu vida Como no voy a vivir No sé, no sé, no sé, no sé 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 Cumbra la piel que puse en toda tu vida Yo te quería Porque Por el amor es tuyo que deseo Lo peor de mi vida Yo te quería Porque No sé, no sé Yo te quería Yo te quería Así Yo te quería Y la balanza de las escopadas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!